Señoras y señores, ¿cómo están? Soy su compa Tom, Silvio Cheney De armas de fuego a 360 grados en México Y el motivo del video del día de hoy es muy sencillo Es una convocatoria a toda la pinche comunidad de México A toda la comunidad nacional En clubes de cualquier tipo, ya sean de tiro o de caza ¿Para qué los estoy convocando? Miren, los estoy convocando para que hagamos una labor comunitaria ¿Ustedes han buscado una pinche lista de todos los clubes de tiro del país? Mucha gente, mucha gente me escribe, me escriben en los videos ¿Dónde hay un club acá? ¿Dónde hay un club acá? ¿Cuál es el teléfono? El teléfono que encontré en internet En ese pinche club cobran tanto, en este club cobran otra cosa En este pilen otros requisitos Acá las perlas de la Virgen Acá muy sencillo, acá no muy sencillo Entonces, ¿qué les parece? Dije, ¿por qué chingados no hacemos un video? A ver si puede llegar a la mayor cantidad de gente posible aquí en México Discúlpenme, la comunidad internacional Ay, güey, la comunidad internacional Discúlpenme porque este video es más bien un apoyo Que nos vamos a dar aquí entre los ciudadanos mexicanos Que nos gusta el tiro y la caza En la que los quiero convocar a todos Para que me digan en los comentarios Este video no va a ser yo, no les voy a decir ni madres Y ustedes en los comentarios del video me van a poner ¿Cómo se llama su club? ¿En dónde está? O sea, ¿en qué estado? No me vayan a salir con que En estado de ebriedad, señor mono En estado de inconveniente No, ¿en qué estado de la república está? ¿En qué municipio? Si pueden poner por ahí la ubicación de Google Maps o de Waze ¿Va? Que usamos mucho aquí en México el pinche Waze Los teléfonos, un correo Si pudieran poner los requisitos Ahí en los comentarios Sería de muchísima ayuda a toda la gente A lo mejor no va a estar muy bien ordenado Pero luego vemos qué hacemos Luego vemos si lo bajamos a un Excel O dónde chingados lo ponemos Pero el chiste es tener un inventario De la mayoría de clubes del país Para que la gente se pueda meter y diga Mira, aquí están los de mi estado Aquí están los de Zacatecas Acá están los de Tamaulipas Aquí están los de la Ciudad de México Aquí están los del Estado de México Aquí los de Hidalgo Acá los de Morelos Y que la gente pueda tomar de esos datos Qué club le conviene en cuanto a costo En cuanto a ubicación En cuanto a requisitos Y pues la gente pueda de ahí utilizarlo Para contactar a la gente del club Porque yo en verdad no tengo un inventario De todos los pinches clubes del país Alguna vez escuché que eran Más de 500, 700, 800 clubes en todo el país Y la neta es que está muy cabrón O sea, es una pinche listotota ¿Pero qué les parece? Oye, hermano mexicano Hermana mexicana Perdón, escupí un poco Te invito a que abajo En los comentarios Me pongas todos los datos Que puedas de tu club Datos actualizados Y si un día vas al club a tirar Agarres la ubicación por Whatsapp La guardes y le pongas Esta es la ubicación de mi campo Para que la gente se pueda dar Una mejor referencia Y con este video Simplemente podamos ayudarnos Toda la banda Y podamos tener Más información Alrededor de los clubes de tiro A los que podemos asistir Y seguirle dando bien bonito A este tipo de actividades También le pueden poner Cuáles son las actividades Que más se desarrollan en su club Las que más se practican Por decir Dice Sabes que en mi club Se practica más la caza En mi club Se practica más El tiro al disco El tiro rodado En mi club Se practica más El tiro práctico Que hoy en día está Pero a lo que da Está pero volando Esa madre Del pinche tiro práctico Ya estaremos Haciendo videos Para ustedes Del tiro práctico Para que vean cómo es Y en dónde se desarrolla Y reglas Y todo ese pedo O sea que ahí mismo En su comentario Nos detallen de favor Qué actividades son las que más Les gustan O más se desarrollan En su club Para que la gente Puede escoger Bueno pues muchas gracias Espero pues este video Tenga muchísima aceptación Que haya mucha gente Comentando en este pinche video Escribiendo Contando la información A toda la banda de México Y que nos apoyemos Y poco a poco Vayamos creciendo Como comunidad Que queremos aprender Alrededor del mundo De las armas de fuego De forma reciente Irresponsable Y saben que Se me olvidó decirles Que si quieren una pinche Playerita así chingona Como esta De a pinche mamado Pues pueden ir a buscarlas En mxtactical.com Abajo les dejo El link Para que se den una vuelta Y vean Algunos de los souvenirs Que tiene mi compa Cristian Jiménez De Ludos PMC A la venta Para todos aquellos Que gusten apoyar La carrera de su hija Para ser competidora nacional Que sin duda alguna Creo que con ese maestro Y con el buen Gonzalo Llegará muy muy Pinche lejos Esa chamaca Un abrazote Bueno señores Los invito a que se suscriban A mi canal Les mando un abrazote Y hasta la próxima Mis Warpigs A la vemos ¡Suscríbete!